muy buenas señoras y señores estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado The Proof un nivel de autor creado por Hallon 13 un autor de Cataluña de España aunque en TRL no se refleje de esta forma un nivel sumamente corto, el único nivel de este autor además es un nivel que no llega ni al 1 de nota así que este es uno de esos niveles que casi pareciera que es un nivel de broma tío me parece que las palancas funcionan mal, no tiene finish trigger ni nada este nivel no os penséis que es un nivel serio ni siquiera en ese apartado, no lo es parece que nos tocan dos niveles super cortos ahora así que menos mal que podremos al final avanzar un poquito en los niveles hechos joder y ayer no pude grabar nada y hoy salieron niveles nuevos y resulta de segundo está bugueado, lo tendré que dar por hecho y punto espero que la arregle el autor, si no... va a ser una putada porque el nivel realmente estaba entretenido pero lástima de bugazos esta índole y le vamos a ver el y el 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 nivel creo que todavía ah vale, se ha abierto aquella puerta el nivel acaba en una zona donde hay una taquilla y una brújula acaba por ahí coño de su madre el agua como estaba, estaba demasiado abajo no puedes lanzarte por ahí y por aquí tampoco vale, creo que el nivel acaba aquí así que, sí, despedimos el vídeo por esta zona espero que os haya gustado este vídeo señoras y señores espero que os haya divertido que os haya entretenido y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular bueno, ya habéis visto un nivel nada convincente ni siquiera se puede abrir esta taquilla ok, pensaba que se iba a poder pero no se puede esta taquilla no se puede abrir no se puede abrir no adiós y de esta forma nos ponemos al día de todos los niveles de autor creados por gente catalana por cierto adiós adiós adiós